Hola chicos, me hace bien ganar los juguetes Dijo Patricia Sosa Ustedes me han pedido mucho Es mi primer vlog Ustedes me han pedido mucho que haga el rom-tour de mi casita Y realmente porque yo soy tan despenado Bueno, he hecho muchas locuras Y bueno, así Hola papá Y bueno, y no puede ser el ruto No puede ser el ruto, no puede ser el tiempo Y tampoco está en este lado Como piensan En mi casita Si, después se ve En mi casita Y por ahí está mi casita Voy a girar y lo veo Eso es mi pierdo, ¿verdad? Chum, 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 chum Chum, 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 chum Chum, chum, chum Chum, chum Adiós 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 Bueno, ¿cómo se ve? Es blanca y muy grande Tiene solo dos habitaciones Igual le llaman a las paraguayas Bueno ¿Saben por qué no? ¿Por qué no he hecho? Un tour del día pasado De que De que De que haga el room tour normal De nuestro cuarto Sí, pero No tengo un cuarto Perdónenme Yo sabía que La verdad es que esto Estas salieron como un cuarto Y bueno, chicos Tampoco les hice eso Porque Tampoco es mucho tiempo Y Bueno, ahí estoy Bueno Si quieren que siga haciendo vlog Dale un like O si no quieren que siga Dando vlog Dale un do like Así es Ustedes voten los comentarios Si quieren Queda el lunes El martes El miércoles El jueves O el viernes O el sábado O el domingo Bueno, el sábado y el domingo No estoy Estoy muy ocupada El sábado O el domingo Entonces Queremos un saludo Y también Díganles Contarles Si Ustedes Les gustan También Los casos Que me gustan Son El saludo El saludo Y Josué Ya te lo prometo Bueno Espérenme Miren 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 Que como Perdóname Mi saludo Que tienen que ver eso También Les quiero enseñar algo Nuevo Y me encanta Sin Y Tienes que ver ¡No! Miren Bueno chicos, ya nos veremos pronto. Si quieren que haga mi próximo vlog, dejen muchos likes. Bueno, que ya solo tengo un solo secretario. Besitos. Adiós. Ah, saludo a mi otro canal. Bueno, ya me escribí. Saludos. Escalante. Bueno, adiós. Adiós. Bye, bye.